hola amigos cómo están bienvenidos a un nuevo tutorial de técnica para los bajistas mi nombre es david caro y si no te has suscrito el canal te animo a hacerlo y apoyar este proyecto recuerden que estos ejercicios son basados en el libro de bass fitness y nos pide que lo hagamos de negra 40 que es que inicia metrano hasta 180 en corcheas así que tenemos que con paciencia lo vayas haciendo este ejercicio nos lleva a trabajar resistencia fortalecimiento etcétera etcétera ahora el ejercicio que vamos a trabajar es 2 3 4 1 recordando que estamos en la parte b recuerden que estoy a la parte b vamos a hacer la agitación recuerden si lo sabemos acá 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 lo que más puedas sostener los dedos cuando son velocidades mucho más rápidas uno por lógica va a soltar más rápido esto no lo vas a poder sostener tanto tiempo vamos a ponerlo con nuestro metrónomo 1 2 3 y y y Gracias por ver el video. 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 Bueno amigos, nos vemos en una próxima. Si no te has suscrito, te animo a hacerlo y apoyar este proyecto. Soy David Caro. Bendiciones.